Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez con la segunda parte de preguntas y teorías ya que ya habíamos hecho un vídeo anteriormente y esta vez en la pestaña de comunidad hice una publicación para que me dejaran sus preguntas y bueno aquí se las estaré respondiendo aunque claramente no todas porque pues sería un vídeo muy largo y ahora sí sin nada más por añadir comencemos una vez con las preguntas primero comenzamos con la pregunta de leonardo gonzález que nos dice estará algún familiar de senku en el bando enemigo y el científico nuevo planea usar a gem para su beneficio primero comenzando respecto a si habrá un familiar de senku en el bando enemigo principalmente yo creo que no ya que muy posiblemente si vamos a abordar este tema sería cuando conozcamos al hombre del white man ya que creo que si vamos a ver algún familiar de nuestro protagonista será más en el futuro claramente yo digo que va a estar relacionado con este porque podría ser que tal vez tengan algo que ver o que lo hayan intentado detener o incluso que ellos mismos hayan ayudado al hombre del white man para provocar la petrificación o algo por el estilo no sé pero bueno ahí se los dejo y ahora con la segunda pregunta que es si el nuevo científico planea hacer algo con gen bueno lo más importante a borde de esto es lo que hizo gen ya que hizo creer al doctor seno que lo trataban como un esclavo y que al reino de la ciencia realmente no le importa porque en este caso si lo hubiera hecho creer que si eran amigos y que era un reino pacífico podrían haber usado a gen como un rehén o algo por el estilo pero gracias a lo que hizo no pueden usar algo como esto aunque hemos visto que el doctor seno no creyó todo lo que le dijo gen por lo cual quiere decir que posiblemente si lo trate de usar o abordar más sobre él además de que tal vez gen trate de hacer que el doctor seno crea en él diciéndole algunas cosas que si son reales para que vaya ganando su confianza y pueda utilizarlo aunque muy posiblemente sea al revés y algo muy bueno que podría pasar para ayudarnos a ver que el doctor seno es una amenaza real es que venza a gen otra vez y que al final termine usando a nuestro mentalista a su favor sería algo muy bueno además de que nos demostraría lo inteligente que es aunque pobre de gen con esto sería vencido dos veces por científicos pero bueno continuando con la siguiente pregunta que nos la hace cat 798 nos dice crees que el reino de la ciencia se atreva a matar a alguien aunque sea para proteger a un inocente a ver hasta ahora hemos visto que el reino de la ciencia no mataría a nadie principalmente porque taiyu no quiere y senku tampoco es que sea su ideal de hecho quiere revivir a absolutamente todas las personas que fueron petrificadas incluso si era alguien que no mereciera entre comillas regresar por lo cual yo diría que ellos no se atreverían a matar a alguien incluso si fuera para proteger a un inocente aunque eso sí al contrario tenemos aquí a su casa ya que él había comentado que incluso si está apoyando al reino de la ciencia en este momento no lo va a apoyar para siempre y que no ha dejado de lado el ideal que él tiene sobre la nueva sociedad que planea crear por lo cual si se llegara el caso de proteger a alguien o de que intentaran matar a alguien más posiblemente él sí tome esta decisión ya que pues él mismo dijo que no iba a seguir correctamente todos los ideales que tenía el reino de la ciencia y que no era uno de ellos entre comillas continuando con la tercera pregunta nos la dice cristian romero aunque bueno hizo tres de hecho pero están muy interesantes por lo cual decidí comentar estas y dice estas son mis preguntas creen que kaseki muera quien tomaría el liderazgo de nuestros protagonistas y senkus enferma y crees que en algún momento senkus se ponga a entrenar y ponerse en forma para no ser tan débil contestando primero si creo que kaseki muera yo digo que no al menos por el momento ya que kaseki es un punto fundamental porque como hemos visto muchas de las cosas que han hecho fueron gracias a kaseki además si lo perdiéramos en este momento prácticamente ya no se podría hacer nada debido a que como dije es alguien muy importante aunque si se llegara a dar el caso de que muriera yo creo que más que nada sería por la edad ya que sabemos que él es alguien que está en una edad muy avanzada aunque de hecho si hemos visto que tiene buena forma pero bueno a partir de esto yo creo que esa sería una de las razones y sería un golpe muy fuerte tanto para senku como para chrome ya que sabemos que él es alguien muy cercano a ellos tanto que incluso nos mostraron una escena en donde chocaron los puños por lo cual que muriera el viejo kaseki sería un gran golpe y algo que haría que evolucionaran los demás personajes pero yo digo que por el momento no se daría el caso continuando con quien tomaría el liderazgo en caso de que senkus enfermara primero que todo necesitarían que senku realmente estuviera muy enfermo por ejemplo que entrara en un tipo de coma ya que de otro modo no creo que alguien más tomara el liderazgo pero ahora vamos a comentar a los personajes que muy posiblemente podrían tomar este cargo dando las razones del por qué podrían tomarlo y del por qué no primero hablando sobre chrome ya que es uno de los más relacionados de senku y de hecho prácticamente su aprendiz yo digo que chrome no podría a pesar de formar parte de los más importantes porque las razones son porque es muy explosivo y no creo que sea capaz de liderar a toda una comunidad aparte de que no a muchos le inspira demasiada confianza aunque si es listo y hace cosas muy importantes y que ayudan mucho no lo veo dominando a un grupo de personas o liderándolas por lo cual yo diría que chrome no seguiría por este camino ahora hablando de alguien que de hecho creo que le gustaría muchísimo y habría mucho problema aquí sería ryusui ya que él sí quiere ser un líder desde el principio se nos ha mostrado por lo cual es alguien que intentaría tomar este cargo igualmente yo pienso que ryusui no sería capaz de tomar este cargo porque es alguien demasiado vanidoso como para tomar este cargo además de que a pesar de que si lo quieren no confían demasiado en él y aunque hemos visto que realmente tiene un buen corazón y se preocupa por los suyos no creo que tome muy buenas decisiones a partir de esto aunque claramente ya sabemos que igual él va a ser el tipo líder cuando se trate de viajar por el océano y este tipo de cosas pero no creo que él pudiera dominar en vez de senku continuando con esto hablaré también sobre ukyo ya que es uno de los cinco pilares hemos visto que él ya estaba bajo el mandato de su casa y aunque le molestaba como trataba su casa de solucionar las cosas él no hizo nada por lo cual este es un punto menos del por qué no podría ser líder además de que es alguien que trabaja muy por las sombras y no veo que tenga esa capacidad por lo cual ukyo tampoco sería posible continuando con gen que de hecho él es alguien que tendría mucha capacidad para tomar este puesto principalmente porque incluso es uno de los únicos que pueden dominar a ryusui o convencerlo de hacer ciertas cosas por lo cual es uno de los factores más importantes además de que domina las masas y no lo pueden dejar de lado ya que es uno de los más importantes pero como tal a gen no le gusta demasiado dominar todo esto ya que sería demasiado pesado por lo cual yo lo veo siendo la mano derecha del quien se quede en vez de senku y por último hablando del que yo creo que sería el más probable sería su casa no seguiría los ideales de senku sino que tomaría los propios para seguir con el reino de la ciencia y por qué pienso esto incluso gen ya nos lo había dicho que él tiene mucha capacidad de liderazgo y hace que los demás confíen en él por lo cual es un muy buen líder además de que tiene la fuerza necesaria para si hay alguna traición dominar lo que haya hecho y por otro lado él ya ha tenido la oportunidad de ser el líder de un bando y lo ha hecho muy bien hasta donde lo vimos por lo cual si es el que tomaría el liderazgo en vez de senku pero eso sí tendría muchísimos problemas con ryusui ya que él es alguien de los más importantes y sabemos que tiene ideales demasiado contrarios a los de su casa por lo cual se armaría un problema muy grande entre estos dos personajes además de que ryusui no creo que aceptara demasiado bien si su casa fuera el líder y contestando la última pregunta que nos dice que si creo que en algún momento senku se pondrá a entrenar para ya no ser tan débil y mi respuesta es no si se va a hacer más fuerte de alguna forma será creando un robot o algo por el estilo porque yo a senku no lo veo entrenando si se nos ha dicho que él tiene la fuerza de una pluma incluso cuando intentó detener a homura y no creo que él intente mejorar en ese ámbito además de que no lo veo con demasiado talento para ello y otro punto a favor de que no va a hacer esto es que a él no le apasiona esta clase de cosas y digamos que por mucho que se esforzara no sería demasiado bueno además como hemos visto en este arco creo que se tomará más la parte de la fuerza respecto a la creación de algunas armas que ayuden a confrontar a los enemigos actuales es por eso que creo que en vez de ponerse a entrenar se va a ir más por el ámbito de crear algunas armas que les ayuden a combatir contra estos enemigos ahora sí por fin continuando con la pregunta número 4 llega diego alejandro el cual dice el enemigo de este arco podría convertirse en un futuro aliado como ocurrió con su casa para esta pregunta yo diré que sí muy posiblemente el doctor seno se haga aliado de senku pero no creo que como tal quiera compartir el liderazgo con este ya que como sabemos el reino de la ciencia está conformado principalmente por decirlo así de niños estoy de hecho son muy buenos en todo lo que hacen pero de alguna manera se podría decir que así están conformados por lo cual creo que el doctor seno no querría compartir el liderazgo con ellos por lo cual pienso que ese sería un problema muy grande aunque eso sí puede que de alguna forma se hagan aliados porque tal vez comparta con ellos algunas de las cosas que tienen américa y ellos se encargan de viajar y recolectar los demás materiales por todo el mundo de alguna manera este podría ser una de las soluciones para que sean aliados en algún futuro así que pienso que eso es algo que podría ocurrir continuando con la pregunta de antonio lópez nos dice crees que seno trate de matar a senku para ser el único científico que trate de matar a senku sí que lo creo para ser el único científico me suena como que no porque creo que se iba a tratar de matar a senku principalmente va a ser cuando se dé cuenta de que él es demasiado inteligente y que incluso siendo un niño tal vez llegue a compararse con la inteligencia de él mismo por lo cual al darse cuenta la amenaza que provoca senku va a intentar eliminarlo ya que como dije es muy posible que seno quiera ser el líder de todo esto y si hay alguna amenaza o alguien que quiera quitarle este puesto va a intentar eliminarlo por lo cual yo pienso que algo así va a hacer y que posiblemente por eso no hayamos visto a más científicos en este momento y la pregunta número 6 nos la hace chable y nos dice cómo crees que sea el final de doctor stone normalmente los animes tienen finales trágicos tristes y felices y yo creo que doctor stone no es un anime que nos muestre que su final vaya a ser algo trágico o triste por lo cual yo lo veo terminando de una forma bastante bonita algo satisfactorio para nosotros principalmente viendo las razones por las que el hombre del white man creó la petrificación ya conociéndolo y que nos diga cómo la creó el porqué de todo esto y además para que todos queden felices y contentos ver algunos de los chips ya consumados por ejemplo el senko por kohaku el cron por ruri y el taiyu por yuzuri ha que creo que serían los tres principales pero hay muchos más que podríamos ver consumados y sería perfecto además de ver el objetivo de senko que es revivir a toda la humanidad por fin realizado y que veamos cómo es el nuevo mundo que acaban de crear nuestros protagonistas así que lo veo muy posible que el final de doctor stone sea bastante alegre y terminemos con un buen sabor de boca continuando con la pregunta número 7 nos la dice omar miranda y nos menciona cuando dicen el nuevo mundo no creen que se refieren al exterior de américa crees que haya más gente o comunidades en toda américa y con qué propósito fue construido ese aparato gigante de detector de mentiras acaso hay más gente como gen que viene y deben someterlos a preguntas xd saludos saludos omar primero hablando sobre a qué se refieren con el nuevo mundo yo creo que como ya habíamos visto se refieren a todo lo que hay en este momento ya que el antiguo mundo que ellos conocían el mundo moderno ha desaparecido y como habíamos mencionado antes regresaron a un mundo de piedra un mundo en donde ya no existen todas esas cosas que conocían por lo cual esta transformación yo creo que los ha llevado a decir que existe un nuevo mundo y eso es a lo que se refieren con esta expresión ahora continuando con que si creo que hay más gente en américa yo creo que sí que esté dominada por el doctor seno también es una muy buena opción aunque existe la posibilidad de que haya una resistencia o algo por el estilo que esté confrontando directamente al doctor seno lo cual resultaría bastante épico y nos daría respuesta a la siguiente pregunta del por qué hay un aparato que detecta las mentiras lo que nos dijo sobre si hay más gente como gen que viene de otro lado yo creo que no porque se sorprendió mucho al ver que gen llegó desde japón o sea desde otro lugar en un barco por lo cual yo creo que esto nos dice que no hay más gente como gen además de que menciona que gen es el primer visitante que tienen que es otro punto que nos dice que él fue el primero de todos en llegar ahí pero por el contrario lo del detector de mentiras y nos quiere decir que tal vez eso sea para detectar a traidores oa la resistencia ya que se atrapan alguno de ellos no podría mentir gracias a este aparato y tal vez sea una de las formas de orientarlos o conseguir información para derrotar a los que están en contra de ellos que es una de las opciones ahora continuando con la pregunta número 8 que nos la hace marvin villatoro nos dice será el nuevo científico el verdadero papá de sencu por ser tan listo yo creo que el doctor seno no es el papá de sencu directamente pero tal vez si conozca a alguien que esté relacionado con él y que tal vez el doctor seno nos dé algunas pistas sobre dónde se encuentran o si tal vez fueron compañeros de trabajo en algún tiempo y que nos dé oportunidad de saber en dónde están aunque eso sí no sé si el mismo doctor seno vaya a reconocer a sencu como el hijo de alguien más porque sería algo bastante complicado aunque claro puede decir que tal vez se parece al compañero que tuvo hace tiempo o algo por el estilo pero es algo complicado que esto suceda continuando con la pregunta número 9 de néstor gómez dice seno sabrá la existencia de white man o white man será seno y retomando lo de si white man será seno yo creo que no principalmente porque nos habían comentado que el hombre del white estaba en la luna y no creo que precisamente que tenga un satélite aunque eso sí puede ser posible pero no lo creo además de que se sorprendió al escuchar que gen venía de japón y como sabemos creo que el hombre del white man si sabía que había gente allí por lo cual esto podría decirnos que directamente él no es el hombre del white man y por otro lado no tendría sentido que haya revivido a stanley ya que él quería acabar con la humanidad o al menos eso nos dio a entender y ahora hablando sobre si se nos sabrá de la existencia del hombre del white esto yo creo que si lo sabe porque porque como vimos anteriormente habló con stanley por medio de una radio o algo por el estilo y es muy posible que le haya pasado igual que a senku y a los demás que al estar usando la radio de repente llegó una radio frecuencia que decía white o alguna otra cosa y tal vez incluso puede que no le digan el hombre del white y le digan de alguna otra forma pero yo creo que si lo conoce y que incluso también se está preparando para ir a enfrentarlo de alguna manera aunque claro esta es una idea que tengo hasta el momento pero puede incluso decir que tal vez no lo conoce o que quiere volverse su aliado no lo sé hay muchas posibilidades y por fin llegamos a la última pregunta la cual nos la dice álex bellido y él pregunta crees que hay demasiados personajes en el reino de la ciencia yo siento que algunos hasta prácticamente pasan desapercibidos de todos los personajes que ha reclutado senku bueno yo creo que tal vez si hay demasiados personajes pero la verdad no se enfocan demasiado en todo sino que hay personajes claves de los cuales participan más en la trama y obviamente si hay muchísimos ya que prácticamente tenemos la población de 150 personas en el reino de la ciencia y además como sabemos el objetivo de senku es revivir a todas las personas que poblan la tierra o sea despetrificarlas por lo cual a este paso van a ir apareciendo más personajes que vaya reclutando senku y tal vez algunos no tomen demasiada relevancia y sólo pasen algunas veces pero mientras que otros tal vez también cumplan una labor en la historia ya que hasta el momento los personajes principales son entre comillas muchos y también pocos ya que cada uno cumple una labor específica y hace algo en la trama por lo cual creo que está bastante bien manejado este uso de personajes y bueno con eso termina el vídeo de hoy espero que les haya gustado mucho no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de que si quieren hay otro vídeo también comenten y déjenme que otras preguntas tienen y teorías además de complementar las que ya dije si ustedes gustan y bueno ahora sí sin nada más por añadir bye bye